Gloria a Dios, aleluya. Thank you, Jesus. Le pueden adorar al Señor, aleluya. Thank you, Jesus. Gloria a Dios, aleluya. Adorale porque Dios vive en un amor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Thank you, Jesus, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo y poderoso Dios, aleluya. Ante ti, mi alma hoy, en adoración, ante ti, Señor. Ante ti, entrego mi corazón en humilación. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, ante ti. En adoración, ante ti, Señor, ante ti. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, ante ti. Desde mi alma bota una alabanza, aleluya. Salto que Dios, desde mi alma bota una alabanza, aleluya. Salto que Dios, desde mi alma bota una alabanza. Aleluya. 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 Al frontero. Y desde mi alma bota una alabanza, aleluya. Al solero, inodado, Dios eterno, Cristo eterno, mi salvador. Y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi salvador. Y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi salvador. Ante ti yo me rindo, mi alma voy, y en adoración, ante ti, Señor. Y ante ti yo me entrego, mi salvador. Y ante ti yo me entrego, mi salvador. y desde mi alma toca una lanza aleluya al coltero y desde mi alma toca una lanza aleluya al coltero y desde mi alma toca una lanza aleluya al coltero y desde mi alma toca una lanza aleluya al coltero y morado Dios eterno Cristo es Señor mi salvador y ante ti yo me grito y ante ti yo me entrego mi salvador mi salvador y ante ti yo me grito y ante ti yo me entrego mi salvador mi salvador y ante ti yo me grito y ante ti yo me entrego mi salvador 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 Y ante ti yo me rindo Ante ti yo me entrego Mi Salvador Y ante ti yo me rindo Ante ti yo me entrego Mi Salvador Y ante ti yo me rindo Ante ti yo me entrego Mi Salvador Mi Salvador Y ante ti yo me rindo Ante ti yo me entrego Mi Salvador 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 Mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi salvador. Mi salvador, mi salvador. Mi salvador, mi salvador, mi salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. 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 Con tu poder Y yo voy a morar Hasta que la unción descenda Y yo voy a gritar De ser mi alma Ha llegado el momento De adorar Y mi boca No solo quiere adorar Quiero que se rompan las cadenas De tu gloria Decidiendo este lugar Levantando el caído Y al castigo Se libre de tu poder Y yo voy a morar Hasta que la unción descenda Y yo voy a gritar Y yo voy a morar Hasta que se rompan las cadenas Y yo voy a morar De ser mi alma Y yo voy a morar Y yo voy a morar Voy a ir a gritar Yo voy a morar Yo voy a gritar Y yo voy a morar Y yo voy a morar Yo voy a morar Yo voy a morar Y yo voy a morar Hasta romper morayas De ser Yo voy a gritar Yo voy a adorar 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 Yo voy a gritar Yo voy a adorar, yo voy a gritar Hasta romper morallas, hasta romper morallas Hasta romper morallas, hasta romper morallas Desde mi alma yo gritaré, yo volaré Yo gritaré, yo volaré, yo gritaré, yo volaré Hasta mi alma Alguien tiene que gritar por tu casa Alguien tiene que gritar por tu familia Alguien tiene que gritar por esta nación Alguien tiene que gritar por la iglesia Alguien tiene que gritar por tu casa Alguien tiene que gritar por tu familia Alguien tiene que gritar por esta nación Alguien tiene que gritar por la iglesia Alguien tiene que gritar Alguien tiene que gritar Alguien tiene que gritar Alguien tiene que gritar por su casa Alguien tiene que gritar por su familia Alguien tiene que gritar por esta canción Alguien tiene que gritar por la iglesia Alguien tiene que gritar por la iglesia Alguien tiene que gritar por la iglesia Alguien tiene que gritar Alguien tiene que gritar Oh, qué lindo Dios Oh, qué lindo abrazo de luz Oh, qué lindo abrazo de luz Oh, santísimo hermoso Yo voy a adorar Yo voy a explicar Yo voy a adorar Desde mi alma Yo voy a gritar Yo voy a adorar Yo voy a gritar Desde mi alma Yo voy a gritar Yo voy a adorar Yo voy a gritar Desde mi alma Yo voy a gritar Yo voy a adorar Yo voy a gritar Oh, qué lindo Dios Aleluya Qué lindo Dios Aleluya Aleluya Oh, santo Santo, santo Santo Oh, qué lindo Dios Aleluya 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 Tenemos que gritar Tenemos que creer Con nuestra familia Tenemos que creer Con esta canción Tenemos que creer Con esta iglesia Aleluya ¡Gracias! 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 Oh, no, niñas, ¡Gracias! ¡Mi parecita por todo así! No dejes de que la prueba te cañe la boca, No dejes de que la tribulación te caiga la boca, ¡Increciadora! 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 No dejes que la enfermedad que talle la boca, no dejes que el diablo está aquí, te robé el gozo. Iglesia adora, iglesia adora, iglesia adora, iglesia adora. Iglesia adora. Iglesia adora. A su nombre, a su nombre, da un fuerte aplauso, esto está bueno. A su nombre, a su nombre, da un fuerte aplauso, esto está bueno.